1, 2, 3, go No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espabientos Y que me gusta lento Ay, llévame despacio Que no hay prisa Ve dejando en mi camisa Una ruta de besos Y que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Venga, venganme, nina, nao, medeji Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vean salir el sol La música se dueña de mí Yo me pierdo en tu corazón Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Y que me beses lento Ay, llévame despacio Que no hay prisa Ve dejando en mi camisa Una ruta de besos Y que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Venga, venganme, nina, nao, medeji Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vean salir el sol Los dos en un solo cuerpo Venga, venganme, nina, nao, medeji Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vean salir el sol Baila conmigo Hasta que vean salir gelo Cierra los ojos Arriba conmigo Cierra los ojos De la luz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video